Durante mucho, mucho tiempo he deseado contarte algo Si escuchas la palabra amigo, para mí sería un gran alivio Si ya te mantienes feliz, a mí no me llegaría a interesar Mentirosa soy y canto, esta canción de amor con una contradicción ¡Sí! Calle de unas cuantas gotas, manchando el sol del día de hoy No podía convencerme de lo perezosa del día de ayer Nunca creí que pensaba en ti, pero parece que así fue Mi inconsciente me jugó una mala pasada y me convenceré Me mareo, es tan solo un juego En el carrusel, que tan solo quiero no existir Se me derramará, está a punto de caer Alcantalla de tú, este amor que no necesito No se acabarán las cosas que no voy a hacer Yo ya no lo sé Durante mucho, mucho tiempo he deseado contarte Algunos somos ciegos ante su forma, pero lo podremos sentir Estoy desconociendo cosas que para ti ya no son novedad Cada nube tiene su forma, eso representa mi personalidad Voy a aprovechar la oportunidad Para deshacer de este dolor Voy a recorrer cada momento Para averiguar su fundamento Así encontrar alguna posibilidad Que no puedes marchar Aún sigues aquí Mientras yo deseo De tener Todo en un santiago ¿Cómo puedo lograr? Llenar con este gran mundo De esta eruda llego a vista fin Se me derramará, está a punto de caer Alcantalla corresponde Este amor que no necesita Esto demorará Mis sueños se retrasarán Aquí Gran amor Gran amor Gran amor Gran amor Alcantalla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video